Sí, el lunes próximo pasado en la reunión del Consejo de Administración se eligieron los cinco miembros de la Junta Electoral que son integrados por Juan Carlos Fernández Torres, el que es síndico por Piraí el señor Ernesto Balasec el señor Fasola y yo, somos los cinco integrantes y hicimos inclusive ya ayer, al mediodía, una primera reunión estamos tres y bueno, comenzamos ya con todo el tema de organizativo y de planillas para que los promotores de la lista que quieran retirar puedan ir completándolas e ir haciéndolas y presentarlas en términos que sería en vez de una semana antes, se le da un poquito más de tiempo porque una semana antes la asamblea, porque la asamblea va a ser el sábado 26 de abril entonces en vez de ser el viernes anterior que es viernes santo se deja para el lunes 21 de abril la presentación de la lista de candidatos titulares candidatos suplentes y también los avalistas de cada distrito para el lunes 12.21 a las 8 de la mañana que presenten, así la Junta tiene unos días también para hacer las correspondientes si hace falta correcciones a esta altura, no es cierto, como tiene que haber 15 días entre una asamblea y otra la asamblea electoral de distrito entra en el mes de abril o sea el sábado 26 de abril y la asamblea general ordinaria donde van a participar todos los delegados electos que en total este año son 5 delegados más que se agregan porque hay varios distritos que tienen algunos delegados más por la cantidad de socios de cada distrito el año pasado eran 86 delegados en total y ahora llega a 91 delegados en total y bueno, esos delegados van a tener que reunirse en un plazo mínimo de 15 días después de la elección de delegado así que ya va a ser para mediados más o menos de mayo pero eso todavía no está del todo fijado porque bueno, vamos a regular los ciertos los tiempos para estar con todos los papeles, balance y demás para presentarlos los delegados es como cada año vence un delegado o mejor dicho, consejero titular por un municipio y en este año vence el cargo del representante del Alcázar o sea que en este caso es Oscar Geisler termina su mandato entonces ahí entra un nuevo candidato en la asamblea general ordinaria ya por el Alcázar, ¿no es cierto? y vencen como siempre, como todos los años los dos por Monte Carlo o sea, dos como que vencen por Monte Carlo que son Juan Carlos Fernández y Hugo Fasola en este caso y por supuesto vencen los siete suplentes de los cuales normalmente cuatro suplentes son por Monte Carlo y tres suplentes son de cada uno de los tres municipios de afuera y también porque tienen solo un mandato el síndico titular vence y el síndico suplente también vence que en este caso es el titular Piraí Torres y el suplente el señor Ernesto Nieves de Monte Carlo así que cada año vencen esa cantidad de cargo ¿no? y el suplente el señor Ernesto Nieves de Monte Carlo y el suplente el señor Ernesto Nieves de Monte Carlo